El Cielo va por la Palma, como me trajo los de ti El Cielo va por la Palma, como me trajo los de ti El Cielo va por la Palma de Cielo, que los cumplan tu felicia Por el día de cruzar El Cielo va por la Palma de Cielo, que los cumplan tu felicia Por el día de ingresar Disculpa querido amigo Por el beso Al cantar Disculpa querido amigo Por el beso Al cantar Es que vengo de trabajo Sin haberme preparado Es que vengo de trabajo Sin haberme preparado Sin haberme preparado Querido amigo Abrete la puerta Querido amigo Abrete la puerta Quiero abrazarte Quiero abrazarte Por el beso Por el beso Quiero abrazarte Por el beso Quiero abrazarte Por el beso Quiero abrazarte 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 De esta manera estamos dando inicio a nuestra presentación, Agrupación Cultural de los Hermanos Ceballos, Jorge Iniquil. También quiero mandar saludos de manera muy especial para la familia Ceballos-Tropongaya y donde está el Internacional Chejo Rumi. De esta oportunidad tenemos la presencia de Jorge Iniquil, de Tayacaja. De esta oportunidad tenemos la presencia de Jorge Iniquil. De esta oportunidad tenemos la presencia de Jorge Iniquil. de esta oportunidad tenemos la presencia de Jorge Iniquil. de esta oportunidad tenemos la presencia de Jorge Iniquil. de esta oportunidad tenemos la presencia de Jorge Iniquil. de esta oportunidad tenemos la presencia de Jorge Iniquil. en las tijeras de Jorge Iniquil. En las tijeras, el Internacional Chejo Rumi. En las tijeras, el Internacional Chejo Rumi. Agrupación Cultural de los Hermanos Ceballos. En las tijeras, el Internacional Chejo Rumi. En esta oportunidad con la presencia de Jorge Iniquil. En la Tijeras de Jorge Iniquil. En la Tijeras. En la Tijeras... En la Tijeras... Filmaciones y Razabas, regresamos con la transmisión oficial en la página de Filmaciones y Razabas, amigos. Retornamos.